Soy Erika y hoy les voy a enseñar a preparar una rica cajeta horneable. Vamos a utilizar dos latas de leche condensada o lechera, la cual vamos a poner en una olla express y las vamos a cubrir perfectamente con agua. Le vamos a poner al fuego, aquí está, miren, esta es la que estoy ocupando, la lechera de 387 gramos, y a partir de que suene la valvulita le vamos a tomar el tiempo de una hora. Aquí ya pasó una hora, ya la dejé enfriar para poderla destapar, todavía está tibia pero ya se podía destapar. Entonces ahora ya las vamos a sacar y las vamos a dejar enfriar, las dejé enfriar antes de abrirlas, ya estaban aquí frías, ya había pasado aproximadamente una hora, entonces aquí ya tienen preparada su cajeta horneable.